Bueno, ha especificado que va a haber una nueva agenda productiva, en todo caso que la agenda de octubre ya se ha acabado y creemos que eso es un término correcto. Hemos estado anclados en la agenda de octubre y de pronto no hemos avanzado en agendas productivas. Lo que hay que avanzar y en lo que al sector corresponde, nosotros creemos que debemos avanzar mucho en la ley de inversiones, en la ley de minería, en la ley del trabajo, en la ley de bancos y en una nueva ley de hidrocarburos. Entonces eso va a ayudar a todos los sectores a que podamos dinamizar la inversión, tanto local como extranjera. Hoy día en un medio de prensa algunos senadores ya reflejaban eso. En todo caso hay que ir trabajando sobre la base de la estructura económica y las leyes económicas que van a regir al país. El presidente lo ha mencionado en su discurso, ha dicho que va a llamar a los empresarios. Creemos que sobre la base de lo que estamos trabajando ahora, de las mesas que ya hemos constituido en febrero y que se han ido repitiendo, vamos a seguir avanzando ya en las leyes que ya habíamos también comentado y que en el Palacio los ministros en conferencia de prensa también dijeron. La ley de inversiones que es importante, la ley de bancos y les reitero, todas las que van a regir a los sectores económicos que son los que ahora van a dinamizar la economía ante una posible crisis económica. A ritmo lento pero se ha ido avanzando. Esperemos que ahora que ya hay una decisión de que en diciembre se va a construir una nueva agenda. Habrá que marcar en esa agenda tiempos, determinadas acciones de seguimiento para que esto no se pinche en el camino. El presidente y el vicepresidente han sido claros, ya se han acabado todas las nacionalizaciones. Lo que hay que generar es más bien mayor producción, atraer al empresario extranjero, a empresas grandes que puedan traer capitales gigantescos para las obras que se necesitan hacer en el país.